¿Qué onda? Soy Mike. Listo. Ya tenemos nuestro asador bien limpio. Nos va a faltar la parrilla, pero ahorita vamos a prender lumbre para darle un tratamiento a la parrilla rápido antes de cocinar. Y pues bueno, vamos a hacer ahorita unas costillitas sin hueso con nuestro sazonador especial, sal ahumada en vinada. ¿Sale? Ahí nos vemos. Bueno, ya con nuestro asador listo, con nuestros ingredientes más que listos, principalmente nuestra carnita, nuestro sazonador que vamos a usar, sal ahumada en vinada de Carvajal B Company. Ahí listos, ahí síganme, estén al pendiente, ya está por salir otro nuevo lote. Unas verduritas, vamos a hacer una salsa, unas calabacitas ahí preparadas. Hay que, vamos a hacer un puré de papa con el sazón de la casa. Vamos a ocupar tocino, mantequilla, queso crema, crema normal y queso y para gratinar, ¿sale? Y también unas cervecitas, ¿sale? Ahorita están enfriándose, vamos a ponernos sabrosos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ir prendiendo el carbón y vamos bien, ¿sale? Vamos a ir prendiendo. Yo siempre uso esta chimenea porque, pues es más fácil, más rápido prenderla. Vamos a usar nuestro carboncito. Aquí tiene ya su hilito casi deshilachado. Estiramos. Ahí levantamos también la chimenea. Sí. Con suma. Bueno, este es solamente para iniciar brazos, ¿eh? Este, si vamos a ir ocupando, ahí le vamos echando un poquito más. Vamos a agarrar algo de rollo, papel, lo que tengan. Aquí vamos a poner aceite y lo vamos a usar como un iniciador. Nuestro iniciador o mechero lo vamos a poner aquí abajo. Ponemos nuestro chimenea y, pues, vamos a prender. Bueno, ahí va agarrando más o menos. No les dije, lo puse aquí arriba para que tuviera más oxígeno. El debe ser es que no lo deje aquí arriba, es que lo ponga acá abajo. Pero ahorita no hay mucho aire, entonces aquí lo dejo arriba para que tenga más oxígeno y haga combustión y pueda quemarse más rápido el carbón, ¿sale? Este, bueno, ahorita nos vamos a pasar a sazonar la comida, a empapelar ahí las papas, la verdura, para tenerlo listo ya cuando tengamos las brasas bien, bien prendidas. Vámonos. Estamos listos. Ahorita vamos a empezar aquí a preparar, a sazonar. Vamos a, voy a dejar un poquito a un lado la carne, todavía está algo congelado. Vamos a empezar aquí con nuestras verduras. Cilantro, pues, bueno, hay que estar fresco, ya lo desinfectamos, también los chiles, el tomate. Ahorita estos van a ir directo a las brasas, igual que nuestro ajo. Vamos a cortar calabazas, vamos a hacer ahí unas, unas tiritas. Y, pues, bueno, empezamos con nuestra papa. Aquí unos cortecitos para que se coza más rápido y tampoco que se sobrecose y se quede muy seca la papa. ¿Sale? Muchos me preguntan que por qué traigo guantes, es porque me lavo, frecuentemente, cuando cocino, me lavo mucho las manos y me, o sea, me corto, me sale, me lastimo bastante. Entonces, así ya con los guantes me protejo un poquito. Entonces, no me tiren carro, ¿eh? Es por eso que las uso, no por mamón y así. Bueno, vamos a hacer aquí unos pequeños cortes, tampoco tan, tan profundos. ¿Te fijas? Aquí están. En diagonal puede ser. Vamos, giramos la papa y hacia el otro lado igual. No son tan profundos, ¿sí? O sea, no, que no pase más de la mitad del corte que estemos haciendo. Luego se nos va a deshacer. Bueno, ya teniendo nuestro aluminio, vamos a envolver bien las papas, ¿eh? Unas dos vueltas. Ya tenemos nuestras papas. Vamos a ir con la cebolla. La cebolla, vamos a utilizar la mitad de la cebolla para limpiar nuestro asador, limpiar nuestra parrilla, más bien. Yo normalmente agarro la que trae este, pues el rabanito, para que no se me deshaga el estar tallando. Y de este igual vamos a hacer aquí unos, unos pequeños cortes aquí en cruz. Esta nada más le voy a quitar aquí esta parte, la que no nos sirve mucho. Igual, aquí hago unos cortes como en forma de cruz. Es de cebollita sencilla, con limón y sal. Está perfecto y para estar tajeando. Bueno, nuestra calabaza, hay que quitarle punta y cola. Y vamos a hacer cortes verticales. Bueno, para hacer aquí unas pequeñas tiras. Entonces, de una vez las vamos a ir sazonando. Vamos a utilizar nuestra pimienta de la casa, sal ahumada envinada. Bueno, ahí estas las reservamos, ¿sale? Ahorita la carne todavía está congelada. Vamos a esperar un poquito. En lo que ya también están las brasas, vamos a ir poniéndolas abajo. Vamos a ir poniendo nuestras verduras para la salsa. Y las papas también, para que se vayan cociendo, ¿sale? Ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya está bien prendido nuestro carbón. Como es ver, aquí ya traemos la flamita. Vamos ahora sí a aventarlo hacia abajo de nuestro asador. Vamos a cargarlo hacia un costado. No lo pongan donde tengan su jaladera. Ni tampoco donde tengan sus piezas de cocina. Entonces, levantamos aquí. Ponemos un costado. Y bueno, ahorita dejamos ahora sí que se termine de hacer sus bracitas. Y ponemos más carbón. Ahí. Bueno, aquí nuestros brazos están de este lado. Ya le puse un poco más de carbón. Que vaya ahí prendiendo. Que quede muy caliente. Podemos ver que aquí nuestra parrilla está oxidada. Ya presenta algo de grasa. Lo que hay que ir haciendo es girar nuestra parrilla. Para que en todos lados le dé calor, ¿sale? Hay que dejar así que se caliente, que se caliente nuestra parrilla. Y ahorita le vamos a pasar nuestro cepillo, ¿verdad? Quedamos aquí un cepillo de alambre. Hasta lo vamos a ir limpiando. Y luego después cubrimos un poco ahí con nuestra cebolla. Aquí lo voy a dejar calentando la parrilla. Y ahorita vamos a ir sazonando nuestra carne. Bueno, vamos a ir sazonando nuestra carnita. Esta le dije que es costilla sin hueso. Está buena y la compro en la carnicería Sepúlveda. Vamos a estar probando algunos cortes. Pero bueno, miren esta hermosura de carne, ¿sale? Esta ya está suave. Esta está aquí algo congelada. Y pues vamos a ir separando aquí nuestros cortes para que se vayan en lo que queda lista nuestra parrilla. Se vayan descongelando. Entonces, a la par podemos ir aventando nuestra sal. No pasa nada. Como es sal en grano, es muy gruesa. No penetra tanto. Entonces, pueden echarle sin miedo. Y como está congelada, al momento de estarla cocinando, va a botar el exceso de sal. Sí, quiten ahí el hielo que pueda tener. Sin miedo, sin miedo, ¿eh? Recuerden, ¿eh? Nuestra sal ahumada envinada. Ya está lista. La otra semana salen ahí otro lote de 100 unidades. Y pues estén al pendiente, ¿sale? Bueno, ahí nuestra parrilla ya está agarrando bastante calorcito. Ya la estuvimos cepillando un poco. Si se fijan, ya no se ve tan sucia. Sigue estando sucia. Pero ahorita queda bien limpiecita, ¿eh? Tenemos dos. El cepillo y la fibra. La fibra te quita toda la, la, ¿cómo te puedo decir? La grasita te la absorbe. Vamos a estallar y esa la va, la va absorbiendo. Y pues el cepillo sirve para quitar todo lo que esté en exceso. Que esté costra pegada, el óxido. Bueno, nuestra parrilla todavía no está limpia, ¿eh? Nos falta pasarle la cebolla para que ahí desinfecte un poco. No desinfecta al 100%, ¿eh? No crean ahí que es ya huevo. Pero es para empezar a soltar aroma, que lubrique un poco nuestra parrilla. Por lo pronto voy a ir poniendo nuestras papas y la cebolla. Como están en aluminio, no pasa nada. El aluminio no lo vamos a comer, lo vamos a quitar. Entonces yo lo aviento aquí, nuestras verduras en aluminio, arriba de las brasas, para que vaya agarrando calor. Ahorita ya que la parrilla la veamos lista para pasarle la cebolla, empezamos a limpiar. Bueno, ya más o menos llevan aquí unos 10 minutos nuestras verduras. Las voy a poner abajo, a un costado. No hay que, no las pongan sobre las brasas, se nos van a secar. Y así se van cociendo de manera, de manera lenta. Bueno, yo ya siento mi parrilla lista. Vamos a ir pasando la cebollita. La cebollita chismosa, ¿eh? Esa es la que avisa a los vecinos que estamos haciendo nuestras carnitas a pantojar en este viernes. Bueno, no sé cuándo sale el video, pero hoy es viernes. Bueno, aquí yo cerré mi asador para ir conservando calor, no perder temperatura y que todo el ambiente donde vayamos a cocinar esté caliente, esté adecuado. Voy a ir metiendo ya mis verduras. Metí aquí en aluminio nuestra cabeza de ajo, nuestros tomates y nuestros chilitos serranos. Bueno, ahí van quedando nuestras verduras. Agregue tomatillo verde para darle ahí un colorcito matón a nuestra salsa. Les voy a dar un tip. Miren, voy a agregar chile yagualica, chile de árbol. Este, para que no se toste, no se haga feo. Hay que hervirlo poquito. ¿Qué es lo que hago? Mira. Ahí, cervecita. Le agrego un tantito de cerveza. Ah, se me está tirando. Pero bueno. El chiste es que estén humedecidos. Le ponemos otro pedacito de aluminio y lo aventamos ahí. Bueno, regresamos. Ya tengo aquí mis chilitos yagualica con cerveza. Lo único que hay es que se hidrate poquito el chile. Este, agarrar colorcito, sabor. Y bueno, aquí vamos a ir dándole vuelta y vuelta a nuestras verduras. Todavía las brasas están muy altas, entonces voy a seguir tapando. Ahorita aventamos nuestra carne. Bueno, nuestras brasas ya están parejitas. Aventé aquí las verduras para que se tatemen. Ahora sí, las habíamos dejado a un costado con el asador cerrado para que pudieran cocinarse bien. Y ahorita ya nada más vamos a buscar ese tatemado, ese saborcito quemadito que nos deja el carbón. Ya está. Yo por aquí ya aparté algunas, algunos chiles serranos. Ok. Bueno, voy a ir aventando nuestras calabazas también. Todavía no las voy a ir poniendo en las brasas porque no quiero que se quemen, quiero que se cocinen bien. Entonces las vamos dejando aquí a un costado para que vayan agarrando calor. Los tomatillos están, si pueden ahí vayan quitándola la piel del tomate porque se batalla bastante para, al momento de molcajetear. Ah, porque va a ser una salsa molcajeteada, no, nada que una salsa licuada, no, ¿qué es eso? Bueno, tenemos nuestro molcajete, hay que usarlo. Acuérdense de ir dando vuelta ya a sus papas. Yo ya las acerqué un poco más a las, a las brasas porque ya no está tan, tan fuerte el calor. Bueno, voy poniendo las verduras de nuestra salsa aquí en, en nuestro molcajete. Para que se vayan enfriando, para que no nos vayamos a, a quemar ahorita a la hora de, de machacar. Ahorita este todavía no, este que, cuando reviente la piel es cuando ya están listos. Son nuestros chilitos de árbol, o sea, dejarlos allá que, agarren un poquito más de calor. Habían estado muy apartados. O sea, aquí volteando nuestra calabaza. Bueno, vamos a empezar aquí con nuestro molcajete, nuestra piedra. Y vamos a empezar aquí con nuestra sal ahumada, envinada. Esta sal nos ayuda mucho agregar aroma. No, no, no sabe al vino, no está tan dulce. Nos ayuda agregar aroma. Vamos a hacer nuestra base de sal. No se asusten que se queda pegado en las paredes. Ahorita, con todos nuestros vegetales, con todo el jugo, va a ir absorbiendo la sal necesaria. Vamos a agregar nuestros chilitos borrachitos, con todo el juguito ahí que quedó. Vamos a agregar. El haberlos puesto a cocinar ahí con cerveza nos ayuda a agregar sabor y aparte a cocinar, ¿verdad? A ablandar un poco el chile. Vamos a agregar nuestros tomatitos a unos de dos en dos, de tres en tres, para que no batallen ahí en estarlos machacando. Vamos a agregar. Bueno, ya tenemos aquí nuestra salsa. Nos falta agregarle el ajo. Tengo que abrir Nuestro ajo. Mira, va saliendo así como, como puré. Igual hay que incorporarlo todo nuestro puré. De... Ok, una vez ya nuestro ajo. O sea, hay que agregarle algo de frescura, ¿no? Mira. Cilantrito, papá, ¿eh? Hay que tener todos los contrastes en nuestra salsa, nuestra comida. Tener todas las texturas. Los mayores sabores que puedas incluir en tu alimentación, hombre, está... Delicioso. Bueno, aquí ya tenemos nuestra salsa. Ya pueden empezar a tostadear ahí y aventarse una quesadilla o algo. Este... En lo que sale nuestra carnita. Bueno, vamos a ir aventando nuestra carne. Ya está blandita. Hay que aventarla directo a las brasas. Para sellarla. No es un corte muy grueso ni muy delgado. Entonces vamos a aventarla aquí a nuestras brasas. Para sellarla. Van a ser unos dos minutos por lado, más o menos. Este... Directo en las brasas. Y luego la vamos a ir poniendo... La vamos a ir esparciendo nuestra carne. Y tapamos nuestro asador para mantener calor. Y que se empiece a cocinar de manera lenta. ¿Cómo sabemos si ya ha pasado el tiempo suficiente para darle vuelta? Es que si sienten que está pegada, todavía no es momento de dar... De dar vuelta, ¿sí? Entonces ahorita le damos vuelta. Bueno, miren, este ya se despegó fácil. Podemos girar. Ya ven que se está sellando aquí. Esta se despegó fácil. Vamos a ver esta. Si tiene un poquito más de grasa, se va a tallar un poquito. Ahí está. Sale fácil. Sí, más o menos fueron dos minutos y medio. Más o menos de este lado. Vamos a dejar el mismo tiempo por el otro lado. Y ahora sí reservamos. Ponemos un lado. Ponemos la otra tanda para que se selle. Lo ponemos a un costado para que se haga de manera indirecta. Nos quede bien suavecita la carne. Bueno, aquí, mira, ya la voy poniendo de este lado para que vaya reposando. O sea, ya está bien selladita. Esto ya le falta un poquito. Vamos a dejarla. Las brasas ya están bien bajas. Entonces, ahí en la chimenea puse más para que me fuera haciendo un poquito más de carbón. Porque me falta hacer la papa. Y, pues, en lo que va saliendo la carne, pues, ya voy aventando aquí unos empalgos. Esto ya están, están duros, ¿eh? Bueno, hay que estar, digo, nomás ahí, dejarla que se selle poquito y la dejamos acá reposar. Es bien fácil. La dejas reposar y la tapas y solita se va cociendo sin tener que estar ahí cuidando la carne por mucho tiempo ni darle tantas vueltas. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, ya aventamos ahí las brasitas que traemos en la chimenea. Para nuestra receta del, de nuestro puré, vamos a utilizar nuestro sartén de hierro. Dejarlo aquí para que se vaya calentando. Y ahorita, ya que se caliente, vamos a aventar nuestro, nuestro tocino, nuestras papas y vamos a ir mezclando. Bueno, aquí nuestro sartén ya está más o menos caliente. Vamos a aventar nuestro, nuestro tocino, ¿eh? No se ocupa aventarle nada de aceite. Pura grasita que trae aquí nuestro tocino. Bueno, nuestras papitas estas ya están. Vamos a, a machucarlas. Trastarlas, usar aquí nuestra, una cuchara. Vamos a irlas ablandando. Para ahorita aventarlas aquí. Aquí doradito nuestro tocino. Vamos a aventar la mantequilla y la papa. Tengo esta mantequilla. Ya está a temperatura ambiente. La vamos a aventar toda. Una vez. Y ahora sí aventamos nuestra papa. Y con nuestra cuchara empezamos a, a ir machacando. Ya integrada nuestra papa con nuestro tocino en mantequilla. Vamos a agregarle media, medio queso crema. Y empezamos a, a integrar. También el queso crema está a temperatura ambiente, ¿eh? Para que no batallen ahí al mezclar. En este punto que estamos mezclando vamos a, a añadir nuestra, nuestra sala ahumada. Y seguimos mezclando. Si sienten que está muy caliente, lo pueden retirar un poco de, de las brasas. Pero bueno, aquí no dejen de mezclar, ¿eh? Porque luego se nos empieza a pegar la, la papa, ¿eh? Bueno, en este punto vamos a agregar algo de pimienta. Agregamos también algo de crema. Y en este punto, la receta secreta de esta puré. Sergarle. Cerveza, sin miedo, ¿eh? La que tengan a la mano. Empezamos a mezclar. Mira, está quedando muy líquida. No se asusten. Así es. Ahorita se va a empezar a evaporar. Y nos va a dejar el sabor nada más de la, de la cerveza. Esta lo voy a hacer a un costado que no le pegue el calor tan, tan directo. Lo vamos a tapar y nos vamos a esperar unos 10 a 15 minutos. Y luego le agregamos el queso para gratinar. Bueno, ahora sí nos toca. Ponerle nuestro, nuestro queso para, para gratinar. Y fíjense, mira, ya espesó un poco. Ya se evaporó todo el líquido de la, de la cerveza. Y ahora, pues, nuestro queso nos va a dar la cremosidad. Más cremosidad. Queso manchego. El que sea, el que caiga. Todo sin miedo. Bueno, a este punto, miren, nuestra carne todavía está jugosa. Ha estado aquí, reservada. No la hemos sacado. No ha sido necesario. Vamos a dejar que este repose un poco. Y ahora sí sigue el turno de nuestras calabazas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas tortitas de calabaza. Agarramos nuestro filete de calabaza. Y aquí le ponemos un poco de queso. Quitamos esto porque no se nos vaya a calentar. Y tapamos un ratito. Bueno, ya tenemos nuestra, lista nuestra carnita. Miren, bien cocida. Vamos a cortar. Miren, ahí está, bien cocidita. Se deshace. Está bien chingón, eh. Aquí está nuestra papa. Bien, cremoso. Bueno, aquí nos vamos a hacer nuestro taquito. Nuestro platito. Nuestras calabazas. Listo. Acabo de terminar de grabar. Acabo de terminar. Más que no me traje platos. Mira. ¿Qué es esto? Esto es puré. No, puré no, no es pura carne. Ah, aquí está esta. Un palme. Ah, aquí está la leche. 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 Gracias.